Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal Y señoras y señores Comunicaciones gana su partido de ida en la final de CONCACAF League Un resultado bastante importante para el conjunto de Comunicaciones Lo gana 2 a 1 y está a 90 minutos exactamente de ser campeón de la liga CONCACAF Todo esto y mucho más, el análisis acá en Fútbol Quetzal Comenzamos con este video Bueno señoras y señores, en un partido bastante parejo, en un partido muy bonito Este si me gustó bastante En un partido bueno, por parte de Comunicaciones y por parte de Motagua La final de CONCACAF League se vivió de la mejor manera posible Y es que ambas escuadras demostraron un buen nivel de fútbol Y pese a que hubieron muchas, pero muchas, demasiadas, demasiadas faltas, demasiados errores Demasiados, como te lo puedo decir de manera que no suene tan feo Demasiados errores arbitrales por parte del arbitraje de CONCACAF de esta final Pese a todo eso la final no se manchó, fue una final muy bonita El partido comenzó bastante bien para el conjunto crema Buscaba el gol, mas no lo encontraba A partir del minuto 15, Comunicaciones deja de tener el dominio Y comienza a tener el dominio el conjunto del Motagua Cuando peor lo estaba pasando el conjunto de Comunicaciones Justamente llega el primer gol para el conjunto crema Por medio de Aparicio, un tremendo golazo La verdad Aparicio de los mejores de este partido Jugó un partido bastante bueno Fue puntual en cada una de sus jugadas Y concretó los goles que tenía que concretar En este caso fue solo uno Pero en todo momento estuvo muy atento a la posesión de la pelota Y subo interpretar bien bastante los espacios Perdón si hablo algo trabado Pero es que acabo de venir de un directo y no quiero De verdad me están saliendo muy bien este día todo Y no quiero regarla, no quiero regarla No soy crema pero me pone feliz este resultado Por parte del conjunto crema Porque al final de cuentas es un resultado Que beneficia al balompié guatemalteco Pero bueno, antes de ir con la opinión Sigamos con la crónica del partido Después del gol de Aparicio Llegaría el gol por parte del Motagua Casi al final del segundo tiempo Caería el gol por parte del conjunto del Motagua Con esto la cosa se complicaba muchísimo más Ya lo estaba empatando el conjunto de Motagua Y como estaba viendo yo el partido Parecía que iba a llegar antes el gol Del conjunto hondureño Sin embargo en el segundo tiempo Se vio una cara totalmente distinta Por parte del conjunto de comunicaciones Y lograron anotar el segundo gol Por ahí en el minuto 69 Si no estoy mal 69-70 anotó el gol Anangono Anangono anotó el segundo gol Por parte de comunicaciones Y así finalizó el partido Motagua siguió intentando Pero el que no las hace La recibe Y Motagua no hizo un montón Y la recibió por parte De comunicaciones Sinceramente vamos a ser Bien honestos con este resultado Un resultado engañoso Porque la verdad es que Motagua Por parte del encuentro Fue más que comunicaciones Pero El fútbol no es tampoco Solo de llegar El fútbol es de aprovechar Y comunicaciones Fue el conjunto que más aprovechó Comunicaciones Fue realmente el dominador A la hora de llegar al área Y meter los goles Eso es la verdad Entonces Un muy buen resultado Por parte del conjunto crema No sé si vale el gol de visita Yo tenía Claro de que el gol de visita No vale Sin embargo Varios medios de comunicación Han dicho que sí Y otros han dicho que no Entonces No sé si el gol de visita Vale Si el gol de visita vale Creo que comunicaciones Realmente Tiene muchas posibilidades De ganar esta con Cacaflick Pero si el gol de visita No vale Tienen que ir precavidos Para la final de vuelta Esto es un resultado Bastante bueno Para el fútbol guatemalteco Porque nos posiciona Nos devuelve en el mapa De clubes de con Cacaf No se ha ganado la final Eso es muy cierto Pero al menos Ya se están logrando Estos resultados Que te dicen Que existimos Que el fútbol de Guatemala Existe Por medio de comunicaciones Ya se demostró Por medio de Guastatoya Ya se demostró Esperemos que más equipos Se sumen a la tarea De demostrar que el fútbol guatemalteco Está resucitando De buena manera Felicidades A todas las personas cremas Que han estado viendo A este equipo de comunicaciones Un equipo que ha venido De menos a más Y que en esta final Se creció al final de cuentas Justo vencedor de comunicaciones Motagua no aprovechó Muchas ocasiones Tristemente Pero El fútbol ya lo digo No es de hacer más ocasiones Sino de aprovecharla Pero bueno amigos Este fue el pequeño video Del día de hoy Espero te haya gustado Dime tú ¿Estás contento por este resultado? ¿Crees que comunicaciones Gane la vuelta? ¿O al menos Logre sacar un empate Para consolidarse Campeón de la liga con Cacaf? Déjalo en los comentarios También te recuerdo Señores y señores Que este video Está patrocinado Por OneXBet El mejor si te apuestas De todo el mundo Ahora sí Sin nada más para agregar Y decirle muchas gracias A Cazar Huisteco Porque de verdad En el directo que hicimos Él estuvo apoyando muchísimo De verdad Te mando un fuerte abrazo hermano Espero estés viendo este video Te quiero mucho Gracias por lo que donaste En el directo anterior Y de verdad La verdad es que estoy contento Por todo La verdad Todo me ha salido muy bien De verdad Yo no entiendo que pasa Gracias por este video Nos vemos en la próxima Que Dios los bendiga ¡Gracias por ver el video!